La siguiente pregunta era precisamente de energía, ¿no? ¿Cuál es vuestro proyecto en materia de energía? ¿Qué energías vais a potenciar más? ¿Qué os parece el sistema de facturación de energía eléctrica? Bueno, yo creo que me parece que España debe ser de los países europeos más caóticos en cuanto a regulación energética, ¿no? Tanto para consumidores como para empresas, ¿no? Y las últimas chapuzas que se han hecho no ayudan demasiado a eso. Chapuzas para mí es cargarse la inseguridad jurídica, por ejemplo. Es decir, a mí me parece que España tiene que ser un país serio y cuando hablo de un mix energético es un plan energético también de Estado, que no sea del PP, del PSOE o de Ciudadanos, que sea un plan de Estado que gobierne quien gobierne se mantengan una serie de inversiones, una serie de condiciones fiscales, una serie de condiciones que permitan, en definitiva, al país que de aquí a 20 años sepamos dentro de ese mix energético cuánto corresponde la energía nuclear, cuánto corresponde energía renovable, en definitiva, que hagamos un plan. Actualmente, a mi juicio, eso no existe y si existe está muy escondido, porque la sensación que tenemos es que los gobiernos, con los recortes y con la crisis, han ido cambiando. El campo de las renovables ha sido como muy evidente, esos bandazos que han dado. Hemos pasado de la subvención por todos sitios a la inseguridad jurídica y a los decretos que dejan a muchos inversores y a muchos profesionales colgados. Por tanto, nosotros queremos retomar un poco eso, sentarnos a hablar con los agentes afectados, que son muchos inversores y muchos profesionales, pero sobre todo pensar en el país. Y nosotros no criminalizamos a ningún tipo de energía. Nos parece que eso es absurdo. Es decir, somos conscientes que España, como todos los países, necesita un mix energético en el que haya un tanto por ciento de cada modelo y de cada tipo de energía. Sí que es verdad que en el campo de las renovables sí que nos parece que España tiene oportunidades. Es decir, me parece que es un campo, precisamente hablamos de innovación y de tecnología, es uno de los campos donde podemos también avanzar en ese sentido. Y seguramente en ese mix energético puede jugar un papel, sin duda, como otros países europeos están apostando, por ese tipo de energías. Pero eso, una cosa es que apuestes por incrementar la presencia de ese mix energético, de energías renovables. Y otra cosa es que llegues al absurdo de debates localistas de si cierro una central nuclear o no la cierro. Mire, esto no va así. Esto hay que planificar a 20 años vista y saber qué vida tiene cada central, qué vida tiene, en definitiva, cada inversión. Y por tanto, no se pueden dar bandazos cada cuarto de hora en materia energética, como se han dado en este país. ¿Se interesa, Teodoro Seovane, por si vosotros sois partidarios de proponer grandes pactos de Estado en las que hacen en materia de Estado, la cuestión energética, el agua, la educación? Bueno, creo que ya lo he expresado. Me parece que en materia energética, en materia hidráulica, es evidente que ese pacto tiene que existir. No debe ser un pacto de partido, sino de país. Pero en materia educativa, quiero aprovechar para decirlo, me parece incluso más importante. Porque al final estamos hablando de formación, de valor añadido a nuestros productos, pero donde formamos a nuestros futuros ciudadanos y nuestros futuros profesionales es en la escuela, básicamente. A pesar de que yo creo que se forma en la escuela, se forma en el deporte, en la cultura, en las familias. La educación no es un monopolio solo de la escuela, sino de toda la ciudadanía. Dice el profesor Marina, a quien le recomiendo que lean sobre la educación, y los que somos padres aún más, dice que a los niños les educa la tribu entera. Es decir, es una forma de expresar que cualquier gesto, cualquier cosa que pasa en la sociedad, también influye en nuestros hijos. Y por tanto, esa visión de un pacto nacional por la educación nos parece fundamental. En España, básicamente, hace falta también estabilidad educativa. Tenemos una ley BERT aprobada ahora, que es una contrarreforma de la ley anterior, pero un preanuncio ya del PSOE que se gobierna la va a derogar. Por tanto, volvemos a las andadas. Es decir, no tenemos estabilidad y cada cuatro años, en el mejor de los casos, se cambia la ley de educación. Yo creo que una ley de educación no es una ley del PP o del PSOE, es una ley de España, de nuestros hijos, de nuestros profesores, y por tanto, me parece en materia fundamental. Y luego hay otra cosa importante. Si queremos una educación buena, hay que cambiar el modelo. Tenemos que ir a un modelo vinculado al conocimiento. Es decir, no podemos ir a un modelo memorístico, sino a un modelo que tenga en cuenta otras cuestiones de la economía actual. Es decir, nosotros, por ejemplo, el tema de idiomas. Nosotros queremos que en España, además de en español, también se incorpore el inglés como lengua vehicular en un tanto por ciento en las escuelas públicas y concertadas. Nos parece que un país que es el segundo país de recepción de turistas del mundo, que está también, lamentablemente, pero es así, muchos profesionales están yendo a trabajar a muchos lugares del mundo, que tenemos una conexión especial con otros países europeos o con Sudamérica. Es decir, el español tenemos la suerte, que es nuestra lengua, a pesar de que a algunos no les guste que la estudiemos en la escuela, en mi tierra, pero es un patrimonio también de todos, pero podemos incorporar el inglés y hacer que nuestras escuelas, nuestros profesionales, cuando salgan de la escuela pública, concertada o de la universidad, dominen el inglés y nos parece un campo de modernización. La educación es la inteligencia emocional, nos parece fundamental. Es decir, hoy no solo hay que aprenderse de memoria, como el actual modelo de oposición es un temario, sobre todo uno tiene, el conocimiento está ahí, hoy en día puedes acceder a la información fácilmente, pero lo que hay que hacer es la empatía, la relación con los demás, las relaciones humanas, en definitiva, esa parte también hay que innovar. Por lo tanto, me parece que la educación española necesita una profunda modernización en el cambio de modelo, en la innovación también, en los idiomas y también, por qué no decirlo para acabar, una coordinación entre comunidades autónomas. No podemos tener un modelo educativo en el que cada comunidad autónoma explica la historia de su pueblo, del pueblo de al lado o del río de enfrente, pero es incapaz de explicar la historia de España o del mundo. Es decir, yo creo que necesitamos unos contenidos donde el gobierno de España actúe con la alta inspección del Estado y revise la coordinación de esos contenidos, donde los idiomas y el español se puedan estudiar en español, en cualquier parte de España, parece obvio, que en Alemania se estudie en alemán, pues parece obvio que en España también se estudie en español, además es una herramienta, es también un derecho, y por tanto, en ese pacto educativo también queremos garantizar que las comunidades autónomas, aunque tengan competencias cedidas, participen de ese pacto nacional por la educación. Hay varias preguntas en las que se plantea la cuestión del sistema económico. Seguramente, porque sois periféricos, imagina la gente, y con razón, que tenéis una visión original. ¿También podríamos enlazar esa opinión tuya sobre el estado de las autonomías en este momento con vuestra campaña en Andalucía, en la que habéis sido los únicos que habéis propuesto un modelo de desarrollo diferente del que se ha venido desarrollando en Andalucía, de la mano del PSOE en este caso, pero sin que el Partido Popular haya propuesto tampoco opciones alternativas muy diferentes? Bueno, yo creo que el modelo autonómico, yo creo que no es tanto el problema del modelo autonómico, sino el sistema de partidos y cómo se ha malentendido el modelo autonómico. Es decir, España es un país descentralizado, pues como lo es Alemania, y como lo es Austria, y Estados Unidos aún más, y México. Es decir, los modelos descentralizados de país, cuando tienes 50 millones casi de habitantes, es bastante lógico. O sea, hay comunidades autónomas como Andalucía, o Cataluña que tiene 7,5 millones de habitantes, o Madrid como capitalidad, y como ese, no sé qué, de comunidad autónoma. Es decir, hay lugares que tienen todo el sentido. Dicen los expertos en derecho constitucional y modelo federal, que por encima de 4 o 5 millones de habitantes tiene mucha lógica que haya una descentralización política. Dicho eso, el problema en España es que no se ha hecho un modelo desarrollado pensando en los españoles. Se ha hecho un modelo autonómico pensando en los políticos españoles. Pensando en el reparto de cuotas de poder entre partidos nacionales y partidos nacionalistas. Y claro, eso ha, yo creo que, desvirtuado el modelo autonómico. El modelo autonómico no estaba pensado para que Cataluña tuviera embajadas en el mundo hablando mal de España. No era eso. Eso no era el modelo autonómico. Eso es otra cosa. Eso es deslealtad, básicamente, con las instituciones de un país. Y eso es inversión de un dinero que no corresponde a una comunidad autónoma. Pero es que no lo ha hecho Cataluña, es que lo han copiado otras comunidades autónomas. Entonces, claro, hemos mimetizado lo que los nacionalistas han ido avanzando en Cataluña y País Vasco, PNV, Convergencia y Esquerra, y lo hemos ido copiando en el resto de comunidades. Sin que nadie dijera, oye, ¿dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que, por tanto, yo soy defensor de un modelo autonómico igualitario, simétrico, que sirva a los españoles y no a los intereses de determinadas cuotas políticas que ha pasado en España. Yo creo que Ciudadanos va a jugar un papel fundamental, precisamente, en volver a plantear, ¿no? ¿Para qué sirve el Estado autonómico? Si hay que armonizar o no algunos asuntos en ese campo. Pero no para acabar con el Estado autonómico porque sí, sino precisamente para hacerlo eficiente y eficaz. Finalmente, yo quiero recordar una cosa. Si la legislatura que viene se parece algo al mapa a lo que dicen las encuestas, va a pasar una cosa novedosa en el mapa político español. Los partidos separatistas no van a tener la llave de los gobiernos de España. Y no solo eso, partidos muy sensibles, precisamente, a lo que han hecho los separatistas en algunas partes de España, podemos gobernar España o podemos ser decisivos para gobernar España. Eso lo cambia todo. Porque en vez de hablar en el debate de la nación, en el Estado de la nación, en vez de hablar un señor en la tribuna de que hay de lo mío, todos tendremos que hablar de que hay de lo nuestro. Y es muy distinto. También en Cataluña los nuevos equilibrios pueden evitar la vallaya absoluta de los partidos independentistas. Efectivamente. Por seguir, también, alternando a las cuestiones de interés de los profesionales que estamos aquí, con las de carácter general, yo te quería preguntar por tu opinión sobre los colegios profesionales. En concreto, el colegio de ingenieros de caminos corresponde a una profesión regulada, que supone que para ofrecer la profesión tienes que estar colegiado. ¿Existe la institución del visado que proporciona prestigio y solidez a los proyectos? ¿Pensáis mantener las cosas como están o tenéis alguna idea innovadora? Bueno, pensamos mantener las cosas como están, pero también pensamos cumplir lo que dice la Unión Europea. Digo porque se nos olvida a veces que estamos en un marco, un acervo comunitario, una legislación comunitaria, que por tanto en la directiva de servicios ya marca también cómo deben ser los colegios profesionales y muchas otras cosas. Por tanto, nosotros creemos que los colegios, yo que soy también y he estado colegiado profesionalmente en el ámbito de abogados, y mi experiencia, y hablo a nivel particular en esto, a mí me parece que los colegios profesionales en algunos sectores determinados, en algunas profesiones determinadas, precisamente por seguridad a los consumidores de esos servicios, pues son necesarios y muy necesarios. Pueden ser cuestionados en algunos otros campos, efectivamente, en el que no, a lo mejor no sería necesaria esa colegiación para según qué servicios. Pero dicho eso, me parece que los colegios profesionales también tienen que ponerse las pilas, ¿no? Es decir, también tenéis, y lo sabéis, algunos lo están haciendo, otros no, tenéis que ofrecer, y tenemos que ofrecer, digo, tenemos, porque hemos conseguido también un profesional, servicios a nuestros colegiados, o a los colegiados, precisamente no desde la obligación pura y dura legal de que te tienes que colegiar obligatoriamente, sino creo que tiene que haber un ejercicio también de libertad en ese campo, y por tanto, que los colegios profesionales ofrezcan también unos servicios que haga que los profesionales no solo estén adscritos a un colegio por obligación legal, sino por seguridad jurídica, por formación, por coloquios como este, por capacitación, por actualización de su profesión, en definitiva, ¿no? Yo soy de los que pienso que siempre es mejor incentivar que prohibir o obligar, y en ese sentido me parece que la directiva de la Unión Europea, si la interpretamos y conseguimos interpretarla en ese sentido, puede garantizar la red en general de colegios profesionales española, pero hay que cambiar el chip, hay que ponerse el chip de que los colegios son servicios, al servicio de los colegiados, y por tanto, no hay que acomodarse en la mera obligación legal, que es lo que creo que puede haber pasado en algunos sectores. Hay varias preguntas sobre la corrupción. Se preguntan algunos de nuestros presentes qué vais a hacer, si vais a mantener la legislación actual, si vais a cambiar la ley de contratos del Estado, la ley de contratos con el sector público, si vais a hacer borrón y cuenta nueva, o se pedirán responsabilidades, qué pasará con las infraestructuras infrautilizadas, ¿habrá que exigir algún tipo de responsabilidad? Bueno, respecto a la corrupción, nosotros, yo creo que una cosa hay que decirla para ser justos, la corrupción, que alguien se haga corrupto, o alguien meta la mano en la caja o meta la pata, eso existió, eso existe y eso va a existir. Lo que no puede seguir existiendo es la impunidad, es muy distinto. Es decir, yo creo que a los españoles lo que les molesta profundamente es la impunidad. La sensación esta de que la justicia está politizada, de que a fulanito le indultan, de que a este le va a juzgar el mismo juez que ha puesto él en el TSJ, y esa sensación de que hay una experiencia de privilegiados en el sector político, y algunos vinculados al sector político, que salen indemnes, pase lo que pase. Yo creo que contra eso es contra lo que hay que trabajar, sobre todo. Evidentemente que hay que poner más mecanismos si cabe, pero les pongo un ejemplo. El problema en España no es que no hayan mecanismos de control, sino es que los que controlan a veces son los mismos que los controlados. Es decir, si nosotros tenemos un tribunal de cuentas, tenemos que dar mecanismos, dotación económica para que el tribunal de cuentas controle a las instituciones públicas. Pero sobre todo lo que hay que hacer es una ley de incompatibilidades para que no sean exdiputados, ni hermanos de exdiputados, ni amigos de un partido político, los que tengan que hacer informes sobre ese partido político. Entonces me parece sentido común. Y no podemos poner miembros en el TSJ de una terna escogida por un parlamento autonómico a juzgar a los imputados de ese parlamento autonómico. Entonces el problema de España básicamente es que las reglas de juego se han visto pervertidas políticamente porque los árbitros están comprados. Bueno, en algunos casos estaban comprados como mínimo presionados. ¿Qué proponemos nosotros? Una cosa fundamental, volver a Montesquieu, volver a la separación de poderes. Ya sé que en este país hay quien lo enterró y yo diría a uno que lo pisotea cada día. Pero queremos una reforma profunda en ese campo. Primero, queremos, como dice la Constitución, que es posible que la mayoría de los jueces escojan a la mayoría del Consejo del Poder Judicial. Parece fundamental que no existan ni presiones, ni llamadas, ni castigos, ni premios ante las actitudes o omisiones de la justicia o de los jueces. Porque como ustedes saben, el premio y el castigo al final te colocan en un juzgado a primera instancia no sé dónde o en el Supremo. Y yo creo que eso no puede ser. Segundo, la Fiscalía Española tiene que estar al servicio de los españoles, no del Gobierno de España. Hemos visto la dimisión de una persona muy valorada en el mundo judicial, como Torres Dulce, y yo creo que es evidente ante presiones políticas. En el caso de la Infanta seguramente, en el caso de Cataluña con el referéndum. Y yo creo que el Fiscal General de Estado debería poderse escoger por los fiscales de carrera de este país. ¿Por qué no? ¿Qué miedo tenemos a que los fiscales puedan escoger a un Fiscal General de Estado? Hay modelos más avanzados, y yo no sé si estamos preparados todavía o no, pero es un debate interesante. En otros países incluso los ciudadanos pueden escoger a un fiscal. Entonces, creo que yo estoy dispuesto a abrir el debate si tienen que ser los fiscales o los ciudadanos. Lo que no estoy dispuesto es que siga todo igual y que la Fiscalía acabe siendo un brazo político presionado por el Gobierno de turno. Tercero, el Constitucional. Yo creo que los magistrados del Constitucional tenemos que hacer esa ley de incompatibilidad mucho más dura. No podemos tener a gente con carné de militancia de un partido político, me da igual de que sea, de presidente del Constitucional. Porque es que estéticamente no se sostiene. Es imposible pensar que eso no tiene vínculos políticos, porque me parece imposible. Ya cuando vemos sentencias de Constitucional vemos los dibujitos en los periódicos del PSOE y los del PP y el de CIU. Y las sentencias se saben antes de que se produzcan, porque ya sabemos la mayoría que hay y tal. Yo creo que hay que romper ese vínculo. Se puede hablar de mandatos vitalicios o no. Podemos hablar de modelos como el Supremo americano, podemos hablar de una ley de incompatibilidades, pero el modelo actual hay que revisarlo. Y por tanto, ese campo de la separación de poderes nos parece fundamental también para luchar contra la corrupción. No queremos que un juez sea premiado o castigado, se investiga la corrupción de un partido que gobierne. Entonces nos parece fundamental. Y finalmente, lo que decían los árbitros del mercado. Es decir, el Banco de España, la CNMV. Hemos tenido en el Banco de España un secretario de Estado del PSOE y ahora tenemos al frente de la CNMV una exdiputada del PP. Hombre, yo he leído la ley y dice que tienen que ser expertos independientes, expertos en la materia del mercado de valores o del Banco de España. Yo, con todos los respetos a la actual presidenta de la CNMV o a quien fuera gobernador del Banco de España, me parece que podemos avanzar un poquito también en cómo escoger a nuestros árbitros. Si tiene que ser por oposición, si tiene que ser con un giling mucho más duro del que tenemos actualmente. Es decir, nos tenemos que tomar en serio que la economía de mercado funciona cuando el mercado funciona. El tribunal de la competencia, el gobierno se ha cargado. La Generalitat de Cataluña o la Generalitat de Madrid o quien sea tenga presente a un miembro de su gobierno o un representante en la gestión de un aeropuerto situado en aquella comunidad, me parece lógico. Lo que no me parece lógico es que tengan una posición dominante, por tanto que el Estado pierda el control de esa infraestructura y por tanto hay que colaborar y coordinarse. Lo que no podemos es tampoco el reino de taifas en que los aeropuertos se ceden y los puertos a una comunidad autónoma y entonces cada uno tiene una estrategia distinta y volvemos a las 17 estrategias en vez de a una. Yo creo que una cosa es participar, una cosa es que estén presentes, una cosa es que tengan voz y que se escuche la demanda y la necesidad de esa comunidad autónoma y otra cosa es perder el control y el dominio mayoritario en esos aeropuertos y puertos. Yo no estoy a favor, por tanto, de ceder absolutamente eso, sí de participar. Y pongo otro ejemplo, la hacienda pública. Ciudadanos está proponiendo un modelo en el que, como en Alemania por cierto, en Alemania las agencias tributarias de los LAN recaudan para el Estado. Pero claro, no tienes un señor allí que dice que va a cerrar la caja, va a coger la llave y se la lleva y declara independencia. Claro, tiene un señor que colabora con el Estado. Por tanto, los entes descentralizados son Estado y colaboran con el Estado. Aquí no, aquí tenemos, no, quiero mi agencia propia. ¿Qué es eso de tu agencia propia? Esto es la agencia de todos. El que esté en Cataluña, en Murcia o en Valencia da igual. Entonces, yo sí que soy partidario de un modelo colaborativo entre comunidades y Administración Central. Pero insisto, tiene que haberle alta institucional. Si tenemos unos señores que amenazan con romper un país, pues evidentemente no les vas a dar las llaves de la caja. Es evidente. Yo solo puedo, como mucho, colaborar en una agencia consorciada en la que participe Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Me parece sentido común que todos los entes formen parte del Estado. Si algún día nos toca gobernar, esa va a ser nuestro modelo. Es decir, lo que hablabas antes, una España autonómica, sí, pero no un reino de taifas, que es muy distinto. Queremos una España que funcione y donde nos coordinemos y colaboramos. Y quien no quiera colaborar, pues no podrá tener responsabilidades en este país. Así de claro. No, yo es que no quiero colaborar, quiero romper España. Pues mire, pues no cuento con usted. No le voy a dar la llave de mi gobierno, como ha hecho el PP y el PSOE con los nacionalistas. No, lo siento mucho. Y yo creo que eso es fundamental en los aeropuertos, en la hacienda pública, en educación y en muchísimos otros asuntos. ¿Y los territorios forales? Mire, yo creo que la Unión Europea, yo creo que en breve veremos que llegaremos a un pacto fiscal para armonizar muchos de nuestros impuestos. Y yo creo que en un futuro veremos una hacienda europea. Porque el modelo futuro de Europa, yo espero que sean los Estados Unidos de Europa y que tengamos un gobierno que escojamos todos y en definitiva un modelo más parecido a Estados Unidos. Si vamos hacia eso, ¿qué sentido tiene que hayan excepciones en una provincia pequeñita, en una parte pequeñita de Europa? Yo creo que las haciendas forales deben, y podemos hablar de en cuánto tiempo, de qué manera y con qué progresión, pero tenemos que acabar en un modelo de hacienda común española para ir a un modelo de hacienda común europea. Entonces, esto de tener haciendas pequeñitas en una provincia, que gestionen solo una provincia, no existe en ningún país federal del mundo. No lo entienden, se lo explicas y no lo entienden. Porque desde ya que se acabaron los fueros y los privilegios territoriales, las famosas haciendas reales pasaron a ser haciendas del Estado. Entonces, yo creo que eso se acabó históricamente y en España quedó eso que es decimonónico en nuestra Constitución. No ha habido seguramente la valentía y la capacidad de incorporarlo. Pero yo también quiero dejar claro que si esas haciendas forales se incorporan al régimen común, los ciudadanos vascos y navarros también tienen que tener garantizado esa suficiencia financiera. O sea, esto no es un todo o nada. O sea, claro que hay que hablar de cuánto se necesita para pagar las competencias en esos territorios. Pero claro, deben ser comunidades autónomas, no haciendas provinciales. Porque imagínense ahora en Cataluña, por ejemplo, yo lo he dicho mil veces, los privilegios no se copian, se derogan. Entonces, yo creo que en ese sentido debemos evolucionar. Yo estoy dispuesto, si me toca también esa responsabilidad, a dialogar, a ver en cuánto tiempo se hace y cómo se hace. Lo que no estoy dispuesto es a que no haya una hacienda común española en todos los territorios y una solidaridad entre todos. Porque en plena crisis hay que recordar que incluso el cupo en el País Vasco es que ni siquiera está actualizado. Estamos hablando de un cálculo que se hizo a finales de los años 70, que tiene un déficit calculado de casi el 30% de las competencias del Estado. Entonces, yo creo que debemos evolucionar a ese modelo sin aspavientos, sin ruidos, sin enfrentamientos. Pero hay que mentalizarse que Europa va hacia una hacienda común y España, por supuesto, tarde o temprano tiene que tener una hacienda común. El sistema electoral. Están adjudicadas con el sistema electoral proporcional, corregido que tenemos. ¿Proponéis, seguís proponiendo la reforma del sistema electoral o creéis que esta regla es de juego? Porque en el fondo todos los sistemas electorales son buenos. Siempre que sean permanentes y estables. Bueno, yo creo que esta ley electoral fue pensada y acordada y pactada para ir a un modelo de bipartidismo imperfecto que se ha llamado, que es dos partidos de ámbito nacional que superan los 20 y 30% de votos y, por tanto, entran en todas las provincias. Y un sistema de partidos separatistas o nacionalistas que consiguen un buen resultado en una provincia, en dos o en cuatro. Entonces, claro, ese modelo yo creo que ha pervertido la representatividad de los españoles. Hemos tenido partidos históricos como Izquierda Unida con dos millones, tres millones de votos infrarrepresentado. Pasa con nosotros ahora y ya veremos. Es verdad que estamos superando tanto la expectativa y la intención de voto que ya podemos superar muchos cortes, pero aún así nuestros votos valen menos. El voto de muchos españoles vale menos que otros. Nosotros proponemos un modelo muy parecido al de Alemania, que es un sistema con doble representación. Es un sistema con representación por distritos. Es decir, estamos hablando de un diputado que dé la cara en una oficina, es decir, un diputado de distrito, como el modelo más cercano al que aspiramos, pero también una lista nacional. Por tanto, el modelo alemán. El modelo alemán básicamente lo que tiene es una lista nacional que va al Congreso, o lo que sería aquí el Congreso de los Diputados, para debates nacionales. Por tanto, allí solo se habla de asuntos nacionales y es lista única. Y luego, por otro lado, tiene una parte de sus escaños en un sistema por distritos en el que tienes la obligación de tener tú un diputado de distrito que representa a determinados distritos territoriales en toda España. Ese es un modelo. También estamos dispuestos a debatirlo y hablarlo. Lógicamente, la ley electoral no puede ser una cosa que haga un partido. La tenemos que hacer entre varios y seguramente una mayoría amplia, porque no se cambia cada cuarto de hora. Pero yo sí que le quiero dejar claro a todo el mundo que Ciudadanos, esa es una de las condiciones que pone encima la mesa para cualquier tipo de acuerdo político. Es decir, la ley electoral española tiene que tener listas abiertas, sí o sí. Los españoles, si nosotros gobernamos, van a poder votar por primera vez en el Congreso los diputados a diputados y no solo a partidos. Y segundo, la proporcionalidad de nuestra ley tiene que estar garantizada. Tenemos zonas de España donde el voto vale, como Madrid, por ejemplo, o Barcelona, el voto puede llegar a valer diez veces menos que en otras partes de España. Con ese modelo alemán corregimos la proporcionalidad con un sistema que tiene de corrección. Permitimos el diputado de distrito, por tanto, acercamos al diputado a esa representación con los ciudadanos, una lista única de carácter nacional y listas abiertas. Ese es nuestro modelo. Es una auténtica revolución comparando con lo que tenemos, pero me parece que responde mucho mejor a las necesidades de este país en estos momentos en los que ya no somos adolescentes democráticos, sino tenemos que ser adultos democráticos. Yo creo que tenemos que pasar a cuestiones de rabiosa actualidad. La cuestión andaluza, por favor. En Andalucía tenéis nueve escaños y la llave del Gobierno. La llave del Gobierno solamente la puede conseguir Susana Díaz si se abstiene Podemos y os absteneis vosotros. Bueno, lo primero es que quien convocó estas elecciones anticipadas es Susana Díaz, no yo. Entonces, ella convocó diciendo que iba a dar estabilidad a la comunidad autónoma. Pues vaya, no es precisamente lo que ha quedado en el mapa político, ¿no? Por tanto, Susana Díaz tiene una responsabilidad en lo que ha hecho, en lo que hay encima de la mesa. Segundo, Ciudadanos efectivamente es decisivo con esos casi 10% de voto y esos nueve escaños. Y nosotros creemos que nos han votado los andaluces y los españoles nos van a votar, entre otras muchas cosas, para subir el listón ético y la regeneración política. Nos pueden haber votado para hablar de economía, para hablar de políticas sociales, para hablar de infraestructuras, pero también, sobre todo, para regenerar la vida pública. Y nosotros tenemos un pacto anticorrupción que queremos que se implante en España. Ese pacto anticorrupción dice muchas cosas. Dice que tiene que haber primarias en los partidos, transparencia en nuestras cuentas, que tiene que haber, lógicamente, una revisión del modelo de financiación de partidos. Pero dice una cosa también muy importante, que es que los cargos públicos imputados por casos de corrupción política deben abandonar sus escaños y acabar con el aforamiento. No queremos aforamientos y queremos primera instancia para todo el mundo. Bien, pues actualmente se pasan dos cosas en Andalucía. Una, que hay unos señores aforados ante el Supremo porque les pusieron de senadores, precisamente, para que fueran aforados ante el Supremo. Y dos, no son cualquier militante del Partido Socialista. Son los expresidentes, durante 30 años, de la Junta de Andalucía, los jefes de Susana Díaz. Vaya, los que pusieron a Susana en su día. ¿Qué le pedimos nosotros al PSOE? Que cumpla su palabra. El PSOE dijo en campaña, Susana Díaz lo dijo, y Pedro Sánchez también, que los imputados por corrupción política no estarían en un escaño. ¿Qué pasa? Que con Griñán y Chávez, como son los jefes, hay miedo o no hay valentía para hacer limpieza también a Andalucía. Entonces, Ciudadanos, ¿qué exige? ¿Nos vamos a sentar a hablar con el PSOE? Sí, con la condición de que suscriban o nos digan si hay algo que no les gusta de ese pacto. Pero lo que no podemos es seguir escuchando a Susana Díaz hablar de responsabilidad y no decirnos. Nosotros ya le hemos trasladado ese pacto anticorrupción a Susana Díaz. Ayer nuestro equipo estuvo reunido, como otros partidos también, con los señores del PSOE para explicarle eso. Esperamos respuesta. La pelota está en su tejado. Si Susana Díaz dice, sí, vamos a firmar ese pacto anticorrupción, sí, vamos a cumplir nuestra palabra, entonces hablaremos de la economía en Andalucía, hablaremos de la reforma a la administración, hablaremos de la sanidad, de la educación, hablaremos de la ley electoral andaluza. Pero no podemos hablar de todo eso si Susana Díaz no cumple su palabra. Y Susana Díaz dijo en campaña, yo la escuché, que ella no quiere imputados en las listas electorales ni en los escaños. Entonces, insisto, Susana Díaz tiene la pelota en su tejado, tiene que contestarnos. Ojalá el PSOE sea valiente y asuma ese pacto anticorrupción, porque sería un paso de gigante para que también lo tenga que asumir el PP en un futuro. Y Ciudadanos quiere colaborar para que eso sea así. Esa es la situación, responsabilidad toda. Por eso ponemos eso encima de la mesa. Entonces, vamos a ser flexibles para dialogar sobre economía, sobre administración pública, sobre empleo, pero vamos a ser inflexibles para tolerar que unos señores estén aforados y privilegiados e imputados en el caso de los SERE, que por cierto es un caso moralmente vergonzoso. El mapa está así. Si el PSOE, que se reunió ayer con nosotros, nos dice, oye, luz verde, vamos a firmar ese pacto, entonces hablaremos de todo lo otro y entonces podemos ver si investimos o no, si votamos a favor, si nos abstenemos o votamos en contra. Pero de momento está bloqueado porque el PSOE no está cumpliendo su palabra. La crítica que he leído aquí, también es razonable, es que no hayáis añadido a esa condición que me parece primaria y previa incluso a cualquier negociación, pues hombre, un cambio del modelo de desarrollo. Es decir, lo antiguo y lo moderno. No, no, no. Es que aquí hay dos condiciones. Una sine qua non, una que es previa. Pues también no es sine qua non la otra. ¿Para qué vais a pactar si no es para cambiar? Ya, pero yo lo que no estoy dispuesto es a sentarme con partidos que hacen cálculos de sillas y se piensan que esto no va a cambiar. O sea, no se están enterando de lo que piden los españoles. ¿No han leído el CIS? Que el segundo problema de España era corrupción. No lo han leído. Porque claro, parece que esto, he escuchado gente que no, hay que ser flexibles. Hombre, hay que ser flexibles para hablar de reactivación económica. Pero hombre, para tolerar a imputados por corrupción política en el Supremo, expresidente es inflexible absolutamente. Claro que sí. Es que la gente no nos ha votado para eso. Y yo estaba en Andalucía haciendo campaña, además. Y la gente nos pedía, por favor, sed inflexibles con la corrupción. Y también es verdad que mucha gente nos decía, sed flexibles, o sea, participar de la gobernabilidad para cambiar las cosas. Yo soy el primero, que además fuimos criticados en su día, pero creo que todo el mundo lo entendió, para cambiar el modelo productivo y económico de Andalucía. No queremos una Andalucía, digamos, que esté a la cola y con esa lógica de que la Junta Andalucía tiene que hacerlo todo. La Junta Andalucía tiene que remover obstáculos, tiene que facilitar la generación de riqueza, tiene que redistribuirla, pero no puede ser la Junta Andalucía, porque la Junta Andalucía básicamente lo que ha conseguido son unos índices lamentables, lo siento, pero es así, lamentables de fracaso escolar, de paro juvenil. Nosotros estaban en Cádiz, decían, en Cádiz hay más de un 60% de paro juvenil y sacando pecho el PSOE. Hombre, por favor, es un drama, es una situación actual. Entonces yo creo que el cambio de modelo productivo y económico, sin duda, es una condición. Pero para poder hablar de eso, primero, Susana nos tiene que decir si va a cumplir su palabra, ¿no? Estamos ya terminando el tiempo comprometido, pero yo quisiera hablar también de la política nacional. Existe cierto temor a que la próxima legislatura sea una legislatura muy inestable, principalmente por la dificultad de los pactos. La gente es consciente de que tanto vosotros como Podemos están siendo votados contra los otros partidos. Es decir, es un voto reactivo, en buena medida. No quiere decir que nuestra oferta no sea relevante, sino que gran parte de la gente abandona las viejas lealtades para sumarse a lealtades nuevas que están en contra de las anteriores. ¿Tú crees que eso va a tener remedio? ¿Tú crees que Ciudadanos puede acabar pactando con otra gran fuerza para estabilizar este país y tener una legislatura tranquila el año que viene? Claro que puede pasar. ¿Y cuál sería el favorito? ¿El favorito? No, no. Yo, de momento, mire, yo me gusta ser muy prudente y soy humilde, pero también somos ambiciosos, entiéndanme. Yo solo les digo que las encuestas que estamos viendo, y me consta que algunas que se pueden publicar en breve, esta lógica de quién es el favorito, a lo mejor el favorito es Ciudadanos. Es decir, estamos en un momento en el que hay prácticamente un empate técnico entre cuatro partidos en todos los sondeos. Y eso debe dar por hecho que si vamos a hacer de bisagra o de muletilla de alguien, a ver si otros van a tener que hacer de bisagra. No, 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 lo digo, pero que no lo digo con chulería, lo digo con los datos en la mano. Es decir, lo que sí que os digo es que Ciudadanos va a ser un partido responsable. En dos sentidos. Responsable con el cambio profundo que piden los españoles. No podemos decepcionar a los españoles. Y segundo, responsable porque si nosotros conseguimos que cambien muchas cosas, hay que comprometerse para gobernar este país. Esas dos cosas. Pero una cosa con la otra, no una cosa sin la otra. Es decir, no vale solo pedir un cambio y luego decir, no, yo no participo, yo no gobierno, yo no hago nada. No, hay que pedir un cambio, pero el que está enfrente, ya sea por abajo o por arriba en los votos, tiene que comprometerse en una profunda reforma. O sea, el PP y el PSOE tienen que hacer autocrítica. Porque no hemos llegado hasta aquí y no han surgido partidos nuevos, especialmente Ciudadanos, de gente que cree en el sistema pero que cree que hay que reformarlo para que todo siga igual. Así que yo soy de los que pienso que hay que volver a la lógica del diálogo y del acuerdo. Porque es que si no, no va a haber nadie que gobierne este país. Aquí no van a haber mayores absolutas prácticamente en ningún sitio. Por tanto, la lógica de los pactos no es que solo no me parezca que se va a producir, es que puede ser bueno que en la mesa nos sentemos a hablar de las cosas. O sea, la transición, y yo no lo aviví, pero algunos sí, nadie criticó que los pactos de la Moncloa se sentaran, el Partido Comunista, el Partido Socialista, UCD, los nacionalistas, Fraga, la patronal de los sindicatos. Hombre, todo el mundo entendía que había que remar en la misma dirección. Y claro que sería difícil, me imagino que aquellas reuniones, por lo que he leído, pues no serían fáciles, y no sería fácil poner de acuerdo seguramente a Carrillo y a Fraga, y que unos aceptaran la monarquía y los otros la economía de mercado. No, pero se hizo. Por tanto, que nadie me venga a decir que eso no es imposible. Claro que se puede, pero hace falta visión de Estado, hace falta ser responsables, y lógicamente los que nos han traído hasta aquí tienen que hacer una enmienda parcial o total a muchas de sus actitudes y políticas. Y si no, los españoles tendrán que pedirle responsabilidades a los que no se enteran que esto está cambiando. Entonces, yo insisto, cambio profundo sí, estabilidad también, pero el cambio se tiene que producir. La lógica de los escaños, las direcciones generales prometidas, los cargos de confianza, las sillas con ciudadanos no funciona. Aquí la aspiración nuestra no es tener un ministerio, una consejería o una concejalía de no sé qué. La aspiración es a transformar España. Y para eso creemos que es mucho más inteligente, si tenemos que negociar algún tipo de acuerdo, hacerlo hablando de política y no de cargos. Yo veía el otro día a Moreno Bonilla en Andalucía, primera reunión con Susana Díaz, y lo primero que hace el PP es ofrecerle gratuitamente la investidura al PSOE a cambio de que le apoye sus alcaldes. Y digo, ¿y de qué se benefician los andaluces? De nada. Solo un cambio de sillas, puro y duro. O sea, el Partido Popular toda la campaña diciendo que no sé qué, que estas son las muletillas del PSOE, que los otros tal, y la primera reunión lo que hace es decir, oye, que gobiernes tú la Junta, como han hecho siempre, por cierto, gobierna tú la Junta que ya gobernó yo las capitales de provincia. Perdona, ¿esto qué es? O sea, esto no es serio, esto no es política, esto es politiqueo. Por lo tanto, yo creo que este país tiene que dar un salto adelante, volver a la altura política que hubo en la transición, volver a la idea de los pactos de la Moncloa, de la transición, de la Constitución, en una nueva etapa política. Y quien no esté preparado para eso, y no sea capaz de sentarse en una mesa con gente de otros partidos, no puede jugar en este juego. No está preparado. Quien sea sectario, no está preparado. Y quien no sea generoso en algunas cosas, tampoco está preparado. O sea, que Ciudadanos es plenamente consciente. Es más, me atrevo a decir, nosotros quizá podamos ser incluso los artífices de ese diálogo. Seguramente por nuestro espacio ideológico, por nuestro votante, por la procedencia de nuestros votantes. Seamos los únicos que no seamos reprochados por nuestros votantes para dialogar y llegar a acuerdos. Pero insisto, acuerdos de política de altura, no acuerdos de cargos de sillas o de cargos de confianza, que para mí eso no es política. Insisto, eso es otra cosa. Voy a hacer la pregunta de otra manera. Ahora, los análisis políticos están dando, por cierto, que las posibles alianzas de la siguiente legislatura serían el Partido Socialista con Podemos y vosotros con el Partido Popular. Porque ven ciertas afinidades entre unos y otros. ¿Tú crees que ese podría ser el esquema? No. Ese esquema es de la vieja política. Ese es el esquema de los años 90, de los años 2000. Ese no es el esquema que viene. El esquema que viene son cuatro partidos hablando de todo sin criminalizar a nadie y llegando a acuerdos que a veces van a necesitar hasta tres partidos o hasta cuatro. Esa no es la lógica. La lógica de los bandos de la izquierda a la derecha, del centro, se ha acabado. La lógica ahora es, ley electoral. ¿Quién está a favor de esta propuesta que yo he hecho aquí de la ley electoral? ¿Quién? ¿El PP y el PSOE están en contra? ¿Podemos a favor? Hablo con Podemos. ¿Quién está a favor de reformar la administración pública? ¿El Partido Popular? ¿El PSOE no? Hablo con el Partido Popular. Esa va a ser la lógica. Tema por tema, asunto por asunto, reforma por reforma. Y yo lo he dicho. Los votantes de Podemos, los todavía votantes que queden del PP y del PSOE en esta legislatura que viene, no son mis enemigos, son mis compatriotas. Por tanto, yo no puedo tener esa idea sectaria de que no me puedo sentar a hablar con no sé quién. Eso se ha acabado. Y ya sé que va a costar. Y sé que hay que hacer pedagogía. Y supongo que en la transición tampoco fue fácil que algunos entendieran que algunos hablaban con algunos. Y hubo incluso gente que se... Bueno, casi un golpe de Estado incluso. Es decir, imagínate. Pero este país va hacia eso. Y a partir del 25 de mayo me atrevo a decir que eso va a ser así. Porque a partir del 25 de mayo a quien se le ocurra criminalizar un pacto va a ser absurdo. Porque el pacto puede ser en esta provincia con tal sitio o en este con otro. Y decir, no, es que usted ha pactado tal asunto con el PSOE o con Podemos. Ya, y con usted el PP no sé dónde. ¿Y qué? Pero, ¿cuál es el problema? Es decir, yo creo que esa lógica va a cambiar a partir del 25 de mayo. Es más, me consta que dentro de esos partidos están asumiendo ya que eso va a pasar. He leído algunos artículos en los confidenciales que dicen que el Partido Popular y el PSOE asumen que eso va a ser así. Y que, por tanto, ojito con criminalizar y con burlarse, como han hecho de algunos. O intentarlo, porque no ofende a quien quiere, sino a quien puede. Porque a lo mejor luego hay que sentarse a hablar, hay que negociar cosas, hay que llevar a cabo reformas. Y no puedes decir una cosa el 23 de mayo y otra cosa el 25, que es lo que han hecho históricamente. Tenéis que tomar un tren, no quiero entretenernos más. Si quieres pedir el voto o explicarlo. No, no, yo quiero, yo aspiro... Si no, presidente, yo lo quiero. Aspiro a... Acabo, pero lo decíamos el otro día en el acto. Yo creo que hay que empezar a tratar a los españoles como adultos democráticos que somos. Y en vez de decir cosas para regalar los oídos, o en vez de no cuestionar cosas como funcionan, o no explicar de dónde sale el dinero de las cosas, hay que empezar a hacerlo. Estamos dispuestos a ese reto. Estamos dispuestos a que incluso eso no dé votos. Estamos dispuestos. Pero yo estoy convencido de que mucha gente nos va a votar por eso. Estoy convencido de que mucha gente nos va a votar porque no les vamos a tratar como adolescentes, sino les vamos a tratar como gente adulta, que es dueña de su vida, dueña de su destino, dueña de su dinero. Y que nosotros simplemente vamos a gestionar el ámbito público, insisto, mejor que si fuera el ámbito de uno mismo. Seguro que sí. Gracias. Bueno, pues, para terminar, Gracias. Gracias.